Cuando hablamos de barretaje o abanico o espineteado, estamos refiriéndonos a las maderas, a veces son de pedazos muy pequeños, a las maderas que están encoladas abajo de la tapa armónica. Esas maderas que están colocadas abajo de la tapa armónica pueden tener muchas formas diversas y la elección que hace el guitarrero las hace en relación a ubicar algún tipo de sonido, frecuencia, dureza, morbideza, alguna dulzura en el sonido de la guitarra, etc. Pero todo tiene un significado de por qué. Nosotros si tendríamos solamente una tapa de guitarra sin ningún tipo de refuerzo interno en una disposición de abanico o de cualquier disposición que quisiéramos dar y sacamos de reposo la cuerda, la tapa va a vibrar y va a producir un sonido y se va a escuchar ese sonido. Entonces, ¿por qué sonaría si no tengo barretaje? Suena porque cuando saco de reposo la cuerda, el puente es el responsable en transmitir esa energía adentro de la caja armónica, adentro de lo que sería el mueble y empieza a generar una compresión dentro de la guitarra, de una energía de frecuencias, ¿sí? Una energía, etc. que es en movimiento. Los puentes tienen una fuerza que va entre unos 45 y 60 kilos, ¿sí? De fuerza que están haciendo, provocando, que están generando las cuerdas. Hay un peso entre 45 y 60 kilos que se transmite a través del puente. Entonces, digamos que el comportamiento del puente es no solamente de soportar tantos kilos, sino también tiene la función de transmitir esos kilos en energía. Ahora, la elección de un abanico tiene que ver con poder reforzar, no solo a nivel estructural, una tapa, sino también de amplificar. Lo importante de la elección de un abanico siempre es qué es lo que queremos amplificar. Cuando yo toco una... saco de reposo una cuerda y no tengo abanico, el sonido está afuera. Cuando agregamos un abanico, lo que estamos produciendo es amplificar ese sonido. Y de acuerdo a la disposición que yo pueda colocar esos trocitos, esos pedazos de madera formando un barretaje, un abanico, lo que estoy tratando de hacer, lo que estamos todos los guitarreros, es buscando una... direccionar esa amplificación de sonido que produce en la guitarra. La función del barretaje, básicamente yo la centro en tres funciones fundamentales. Una es una función de estructura, nosotros queremos estructurar de alguna manera la tapa armónica de manera que no colapse en un breve tiempo. Si yo tengo una tapa, como dije en un momento, si no tengo nada de abanico y sueno la guitarra, va a sonar. Pero es un instrumento que va a colapsar en poco tiempo, de manera bastante inmediata, porque no hay una función estructurante. Ahora, hay una función que también podríamos decir de ampli... una segunda función que es amplificación de ese sonido, del sonido de la guitarra. Y un tercer... a mí me gusta llamarlo también una tercera función que ya ahí empezar a dejar la firma del constructor, que es dirigir esa amplificación que queremos hacer y dirigir de alguna manera los colores y la claridad del sonido. O sea, si queremos un tipo de sonido que sea más brillante, más cálido, si queremos que sea más proyectivo, menos proyectivo, me parece que ahí hay una posibilidad muy grande que podemos trabajar a través del abanico. Los abanicos siempre se hicieron de muchísimas formas diferentes. Los vamos a encontrar en formas de triángulo, también están... lo podemos encontrar en redón, semiesférico, o semiesférico, los podemos encontrar incluso con alturas que van cambiando, más altos en una parte central y que terminan formando una especie de paréntesis, o sea, terminan así. Algunos prefieren hacer, terminar la espineta o el barretaje en unos dos centímetros, dos centímetros, tres centímetros, muy bajos, muy delgaditos, etc. Y cada uno cumplirá una función diferente, de acuerdo también a la cantidad. O sea, nosotros conocemos desde 1850 en adelante un tipo de plantilla, un tipo de abanico que puede ir en cinco barretas, pero con el tiempo eso fue cambiando y se fue modificando. Muchos de los guitarreros fueron dejando su firma en esto de agregar. Tenemos de seis espinetas, siete barras, tenemos de nueve, llegamos a tener también nueve barras. Y bueno, todos esos abanicos, digamos, que van buscando un tipo de funcionalidad. Siempre están en estos tres principios bastante importantes que son fundamentales en el momento de la construcción de la guitarra, de la tapa armónica. Estructurales, sonoros, y habíamos dicho también mecánicos, en el sentido de cómo nosotros vamos a direccionar el sonido. Cuando nosotros tenemos una tapa con las vetas, que van todas perpendiculares, muy simétricas y una al lado de la otra. Y podríamos decir que cada una cumple una función de una cuerda. Por eso es que cuando yo la golpeo y siento ya su sonido, se escucha un sustain. Esta tapa, hago un pequeño golpe y mantiene un sonido, una frecuencia. Entonces, si no tendríamos abanico, el instrumento colapsa. Eso lo sabemos. Pero también el abanico y la disposición del abanico nos permite, habíamos dicho, alargar la vida útil del instrumento, de la tapa, sobre todo, pero también rigidizar en algunos puntos de todas estas, digamos, múltiples cuerdas que tenemos, ¿no? Tanta cuerda. Rigidizar lugares. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces buscamos en las tapas, si bien buscamos flexibilidad, y también buscamos rígida, que sea rígida, que sea más difícil de mover la guitarra. Por ejemplo, ahí encontramos una diferencia muy linda y muy interesante, que es la diferencia entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca, ¿no? ¿Qué necesita una guitarra como la flamenca, que es un tipo de sonido que nos lleva a la idea del sonido percutido, ¿no? Necesita el sonido percutido. Y la guitarra clásica, que necesita un sonido que crezca, que tenga más sustain, que tenga muchos colores, que tenga armónicos, etc. Entonces, de acuerdo a eso, es como también elegimos dónde rigidizar la tapa. Y ahí nos encontramos con abanicos, unos más bien en... Sí, perpendiculares a la beta de la madera y abanicos que están más bien como atravesando la beta de la madera, ¿no? Cuando vemos el abanico de una guitarra clásica, lo vemos en este sentido, ¿no? O sea, son disposiciones de madera que se van abriendo. ¿Y qué es lo que logramos hacer con eso? Es rigidizar de manera transversal la beta. Y en una guitarra flamenca eso no nos generaría el efecto de percutido que necesita la guitarra. Necesitamos que sea una guitarra de respuesta muy rápida, que no tenga un sustain enorme porque se nos va de las manos de lo que el género flamenco nos exige. Entonces, ahí tenemos dos universos muy claros de cómo funciona el abanico. No importa la cantidad únicamente que si pongo cinco, un abanico de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, si lo hago en rejado, si lo hago solo en abanico. Eso es una segunda, un segundo paso, podemos decir. Lo importante de acá, que cuando nosotros elegimos un abanico, es porque queremos rigidizar transversalmente una tapa que va a generar mucho movimiento simultáneamente. Entonces, desde ese lugar buscamos el volumen, el sustain, los colores. Podemos encontrar muchísimas cosas, pero sí es importante aclarar una idea. No hay un abanico que es el más, no sé cómo decir, el mejor abanico, el exitoso, etc. El abanico cambia, como hay cantidad de gente que construye guitarras, cambia porque también constantemente nos encontramos con una madera que es diferente. Entonces, si tengo una madera que no necesita tanta rigididad, de mayor rigidez, posiblemente el abanico cambia ligeramente. Cambian las alturas, pueden cambiar los espesores, pueden cambiar la cantidad de abanicos también. No podemos encerrarnos en una idea de que para obtener un determinado sonido debo construir con un determinado abanico. Eso sería realmente una idea errónea. Como también, en mi opinión, y como también creer que un abanico simétrico cambia excesivamente el instrumento a un abanico asimétrico. En realidad, los dos están buscando qué mejoran respecto a la tapa. Hay tapas que necesitamos, esto que digo, dejarlas incluso espesores diferentes. Hay tapas que necesitamos dejarla un espesor más bien estándar, no menos de 2 milímetros con 2, con 3. Hay tapas que nos permiten dejar unos espesores más delgados y de ahí se utiliza un abanico diferente. Pero la idea, a mí, yo recurro siempre a una frase que escuché una vez de un profesor que decía, quien domina la fuerza domina el sonido. Y después de muchos años lo fui entendiendo qué significa esto de la fuerza y el sonido. Los primeros estudios que estudiaban los movimientos de tapas de guitarra, los instrumentos de medición que se utilizaban eran los sismógrafos, los que miden los terremotos, digamos. Y básicamente lo que le sucede a la tapa de una guitarra es un pequeño sismo. Y en una guitarra clásica ese sismo dura lo que dura la producción del sonido, etc. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que saber ubicar esa resistencia que le ponemos al micro sismo. Bueno, ¿dónde puedo? No es solamente pongo un coloco, una madera, y la encolo y estoy generando un punto nodal. Esas ideas me parece que no es por ahí. Me parece que lo que nosotros tenemos que entender es ¿para qué buscamos rigidizar una tapa de una guitarra clásica? ¿Qué tipo de dureza queremos encontrar en el momento de tocar, de ejecutar la guitarra? A veces está esta idea un poco que la gente puede se hace confusión entre es dura la guitarra y de repente es muy fácil de tocar, como que es muy dura, ¿no? Y otros te dicen es muy blanda y están tocando y dicen es muy blando, ¿no? Es un sonido blando incluso. Ahí hay una diferencia interesante que cuando el instrumento es blando o duro no se trata de si la cuerda está dura, hay demasiada tensión de cuerda, etcétera. Simplemente es cuánta energía necesita esa guitarra para generar este micro, llamémoslo microcisma, ¿sí? O sea, cuánta energía necesita de mi mano derecha para mover la tapa y cuando nosotros buscamos mover la tapa estamos moviendo la tapa, el abanico, las barras y entras a jugar en una guitarra clásica sobre todo, entras a jugar el fondo, los aros, el mástil, una guitarra clásica vibra absolutamente todo. Entonces, hay una diferencia muy importante entre lo que sería la guitarra, una guitarra blanda, ¿sí? Que estamos hablando de tapas blandas que necesitan menos cantidad de energía, son menos menos empeñativas, ¿sí? Menos, eh, sí, tengo que, no es que hay que tener cuidado, hay que, necesita menos energía, menos energía mía y de repente hacemos también tapas que necesitan más energía porque llega un guitarrista y quiere trabajar mano derecha, quiere trabajar un repertorio diferente, quiere trabajar el sonido de la guitarra y para ello necesita y quiere una guitarra que sea, que necesite más energía para moverla, para hacer sonar esa guitarra y ahí nosotros podemos ubicar de otra manera la disposición del abanico, del barreteado. También es muy interesante en qué disposición a las barras armónicas le ubicamos. desde mil ocho cincuenta en adelante se quitaron otras barras cuando no existía el sistema abanico, ¿sí? o era muy incipiente el sistema abanico se utilizaban de colocar dos, tres, hasta cuatro barras enteras transversales en las tapas y ya con torres digamos que eso se fue achicando y normalmente en una guitarra nos encontramos con un mínimo de dos barras armónicas, una que se ubica entre el traste diecisiete y dieciocho dieciocho digamos y una que está abajo donde termina la roseta en la cintura la parte más chica de la guitarra digamos que esa sería el inis ¿no? de ok a partir todas las guitarras tienen esas dos cadenas esas dos barras también empezaron a aparecer nuevas guitarras que dejaron su firma ¿no? donde aparecen otras barras armónicas también pueden ser transversales algunos las hace más diagonales por ejemplo el caso típico puede ser Ramírez o puede ser este fleta ¿no? que ubican la tercer barra armónica y no siempre son paralelas sino que una tiene una determinada inclinación generalmente esa inclinación va hacia el lado del agudo porque si achicamos la parte del agudo sabemos que vamos a tener instrumentos un poquito más proyectivos ¿sí? van a hacer incluso también a jugar con la velocidad de esa salida y ahí también encontramos abanicos empezamos a empiezan los famosos abanicos asimétricos ¿no? donde ya no todo viene teniendo la misma altura la misma cantidad de madera sino que se empiezan a jugar con las medidas no sea del alto sino también del grosor de cada componente del abanico ¿sabes que hago una cosa rara ¿no? porque es asimétrico y simétrico al mismo tiempo mi abanico es extraño mi abanico es asimétrico y simétrico al mismo tiempo porque en su asimetría hay también una simetría yo parto básicamente de un de un tipo de plantilla una idea de diseño de un instrumento de caja grande siempre siempre la vida me llevó a que me gustan me atrae mucho el sonido más bien de la podemos llamarlo escuela francesa posiblemente muchas veces se dice así por la cantidad o por la disposición de la plantilla del abanico o por la cantidad pero muchos de estos de estos instrumentos si bien partían de ser abanicos simétricos en su plenitud llamémoslo como el momento donde el abanico era ya cerraba la idea de que esta guitarra funciona y el constructor la continua será repetición siempre la misma terminan siendo abanicos asimétricos entonces yo parto de mi abanico personal de un abanico asimétrico buscando bajos que sean muy livianos en material porque sabemos eso lo sabemos que si pongo menos cantidad de madera de la parte del bajo de la guitarra voy a tener menos pesos entonces voy a facilitar la apertura del sonido bajo que la sexta la cuarta tengan un poco más de proyección pero también como algunos otros luthieres dicen siempre hay que saber qué cosa elegimos porque cuando podemos ganar de un lugar perdemos de otro lugar entonces ahí es donde el abanico dice bueno si gano uno de bajo cuánto gano o cuánto pierdo de agudo el abanico sea simétrico o asimétrico siempre está en esta contradicción en este doble camino digamos entonces mi abanico tiene esta asimetría donde concentra una gran cantidad de fuerza en el medio en la zona central de la tapa para que mi guitarra tenga un sonido que a mí me identifica me representa siempre busqué una guitarra que tenga una profundidad en el bajo que sea proyectiva que me gusta que sus agudos no sean un agudo de carácter estridente que sea un agudo claro y presente pero que no sea lo principal sonido que que esté afuera o sea me gusta que pueda hacer un juego de armónicos en general entonces para eso necesito una tapa que también pueda dar una resistencia al toque necesite una tapa que sea más bien tirando a dura me gusta porque genera eso da mucho color diferente mucho color y la parte digamos central la parte central de la guitarra es la parte donde yo concentro una buena cantidad energía una buena cantidad de material de madera entonces ahí es donde ubico la asimetría básicamente no está distribuida solamente en la zona de abajo del puente las tapas de cedro de cedro rojo y tapas de abeto son muy diferentes no solo en su naturaleza digamos biológica pero cuando nosotros nos acercamos a las tapas la flexibilidad es diferente el golpe es diferente cada una tiene ya un susten que cambia bastante y un timbre característico entonces de por sí las tapas de abeto son tapas más rígidas y tienen una composición que son instrumentos más brillantes generalmente son tapas muy brillantes que hay que trabajarlas desde mi punto de vista con un abanico que no las rigidice excesivamente por eso cuando yo trabajo las tapas de abeto no es el mismo abanico que hago en una tapa de cedro en la de cedro voy buscando constantemente donde quiero rigidizar y direccionando algunos sonidos en las tapas de abeto por ejemplo si yo haría repetiría el mismo abanico que en una tapa de cedro sería un instrumento muy más duro para sacarlo de reposo la tapa para mover la tapa y también tendría un sonido de esos que a mí no me gustan un sonido excesivamente brillante sería un sonido más metálico entonces en ese caso el abanico termina siendo un abanico más simple de seis espinetas un abanico de seis incluyo una al final del abanico yo le digo porque tiene una forma de B de una B corta dos espinetas muy chiquitas y busco espesores que no sean espesores gruesos tampoco o sea voy hacia espesores más bien de dos milímetros lo que es importante sea en una tapa de abeto o en una tapa de cedro es buscar la función tan estructural ¿no? o sea no solamente donde rigidizamos transversalmente pero también mejorar lo que sería la durabilidad de la tapa y bueno muchos constructores siempre usaron el refuerzo abajo del puente otros fueron cambiando por una barra en mi caso yo ubico un refuerzo pero que está alejado del puente esa idea es para evitar la deformación cuando las cuerdas tiran ¿no? con los años las guitarras hacen una deformación ¿no? en este sentido entonces si nosotros reforzamos estructuralmente la parte que está atrás del puente lo que haríamos es alargar en el tiempo esa deformación ahí sería eso que veníamos repitiendo de si las tapas el refuerzo el abanico las diversas funciones que tienen la tapa de abeto en este caso es importante también reforzarlo ¿no? es que porque es una tapa diferente al cedro rojo quitar ese refuerzo a mí también me gusta reforzar evitando que con el tiempo haga esa deformación perdón yo le hablo a las guitarras a veces las nuevas la construcción que nosotros normalmente ubicamos de torres en adelante etc estamos muy acostumbrados a ver guitarras con un un bombé ¿no? como un bombé en el fondo que es una una curva que hace en esta dirección y también hace en esta dirección ¿no? y en el fondo en el caso del fondo y en el caso de la tapa nosotros también encontramos que hay una una curva en la guitarra en esta dirección y en muchos constructores vamos a encontrar también en esta dirección en la guitarra antigua siempre tuvimos el concepto de tapa trabajada en plano y los fondos también trabajados en plano se le colocaba y se le encolaba también barras barras armónicas pero siempre eran colocadas en plano sea en el fondo sea en la tapa la guitarra que nosotros conocemos hoy es una guitarra que tiene esta curva esta normalmente le decimos bombatura ¿no? hay por supuesto guitarreros que prefieren y le gusta trabajar con con una buena una muy buena curva marcada hay dos milímetros ¿no? una curva de dos milímetros un milímetro y medio uno también puede ser un poquito más y con el fondo también con mucha curva recuerdo algunos años atrás en la revista Orfeo un artículo publicado sobre tapas armónicas abanicos barreta etc mencionaban un artículo un artículo científico sobre una serie de guitarras habían estudiado cuánto de volumen de sustain de sonido etc se modificaba de acuerdo a esta cantidad de curva que se daba en las tapas armónicas y en esta en esta publicación científica ellos ok habían medido tapas con dos milímetros un milímetro un milímetro y medio más de dos o sea había un un rango ¿no? de medición y la conclusión del artículo que es que no necesariamente la la bombatura es lo que produce o genera que haya un mejor sonido un mejor sustain una mejor calidad de nota ¿no? no no es necesariamente la bombatura que entra a jugar en ese en ese proceso digamos en ese en ese me recuerdo cuando lo vi me sentí incluso contenta puedo decir porque mi guitarra no es una guitarra con un exceso de bombatura me gusta trabajar las tapas entre una bombatura natural ¿sí? la que por ejemplo si si esto sería una tapa una tapa de guitarra cuando las empezamos a trabajar a veces naturalmente se quieren ir hacia un lugar hacia afuera o hacia adentro ¿no? y por ejemplo de acuerdo a ese movimiento yo elijo que a donde la fibra de la madera me dice que quiere ir ¿sí? si quiere en este caso moverse voy a seleccionar este lugar como la parte externa ¿no? y dejando esta parte de la manera interna ¿por qué? porque naturalmente la composición de la madera de la fibra me está diciendo que demostrando empíricamente que va a ir hacia ese lugar entonces naturalmente me conviene trabajar la tapa directamente en esta posición y no a la inversa y eso me posibilita incluso que al momento de armar el barriado interno el abanico pueda elegir también si ese abanico ¿cuánta bombatura voy a dar a las tapas? yo no trabajo una excesiva bombatura no necesariamente para que el sonido esté afuera se necesita exagerar con la bombatura con una bombatura natural de la propia tapa el instrumento debe funcionar incluso los puentes hay muchas formas de encolar los puentes de hacer el puente etcétera pero a mí me gusta mucho a todos que copie la curva la bombatura pero yo prefiero doblarlos con calor copiar esa bomba esa curva con el mismo elemento que nosotros doblamos los aros entonces copio la curva plegando doblando el puente hasta que no pase luz y lo pueda adaptar a la tapa el puente tiene que copiar la misma curva sea en este sentido o en este tiene que copiar la forma que tiene la tapa otro de los conceptos que me gusta trabajar mucho en mi guitarra es el fondo hay una gran parte de la construcción en general de la guitarra donde el sonido principal se ubica todo en la tapa sonido de tapa tapa y tapa no yo a mí me gusta mucho darle atención también al fondo no es una simple parte que se hace un espesor se le coloca barras y está de hecho depende la dureza de la madera que estoy trabajando posiblemente pueda cambiar los espesores es una madera que es excesivamente rígida seguramente voy a trabajar un espesor más bajo para que pueda tener una mejor flexibilidad algunas maderas como los palizandros en cambio de acuerdo si es tapa de cedro o tapa en abeto voy a dejarlas en 1.9 o puedo ir hasta 2 milímetros con 2 o sea puedo cambiar el rango de espesor de tapa como también podría cambiar la cantidad de barras que coloco normalmente me quedo me gusta colocar tres barras pero vuelvo al argumento de cuando buscábamos esa amplificación de sonido a través del barretaje en las tapas para mí los fondos también son muy importantes la función del fondo cuando tocamos todo el mundo se da cuenta que se mueve que entra en juego y absorbe una parte de energía de las frecuencias que están adentro de la caja otras las saca hacia afuera entonces el fondo me gusta que tenga una afinación generalmente un poquito alta que no sea un fondo que absorba solamente frecuencias y por eso muchas veces también puede ser que en vez de tres barras pueda colocar cuatro barras de fondo o busque alguna manera donde yo pueda trabajar la afinación del fondo de manera que conjuntamente puedan trabajar en la compresión de la guitarra del sonido del aire que está dentro de la caja de resonancia y a diferencia por ejemplo de otro tipo de construcción donde se bloquea el fondo o los aros en la guitarra clásica el fondo es fundamental en la producción de sonido en mi concepción de construcción como los aros la tapa etc. es muy importante que participe en ese momento de compresión de energía de sonido es muy importante que sea un fondo que recupere rápidamente la energía y la pueda y la pueda exparcir nuevamente desde mi punto de vista es fundamental la respuesta del fondo porque en la guitarra tradicional hay una conjunción entre tapa y fondo necesita que haya porque están trabajando juntos no es solamente una membrana donde nos tenemos que concentrar nos tenemos que concentrar en la idea de un pistón la idea de una compresión que se está generando si nosotros trabajaríamos solamente la tapa está muy bien porque sabemos donde buscar por donde amplificar el sonido de la tapa pero no nos tenemos que olvidar de amplificar también ese sonido que encontramos en el fondo porque ese nos va a agregar más colores más colores en el bajo más colores en el agudo nos va nos va a agregar un de verdad un abanico de armónicos nos va a ayudar muchísimo a los colores de los armónicos entonces a trabajar en los planos o sea el fondo yo le doy muchísima importancia no sabría en porcentaje si es un 50% fondo 50% tapa pero pero casi que sí y Gracias.